¡Buenas, buenas! ¿Cómo están, chicas y chicos? Espero se encuentren muy bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis y te invito a que te suscribas a este canal. Si todavía no estás suscrito, también te invito a darle like a este video y comparte con otras personas para que puedan aprovechar. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estoy dentro de la tienda de Walmart. Realmente hace tiempo no vengo a esta tienda a Walmart, pero vine porque necesitaba algunas cositas y me encontré con muchas cosas en liquidaciones marcadas. Así que miren, por aquí te quiero compartir que están esta ropita interior para niñas. Su precio regular es de $10 y las tienen $5. Siento que está bastante, bastante bien. Traen 14 ropitas interiores para niñas, miren. Aquí está, así que pasen por su Walmart más cercano a ver si es que tienen estas liquidaciones. A veces no están marcadas. Puedes verificar con su aplicación de Walmart. Miren por aquí, también tenemos lo que son ropitas interiores para niños. Aquí dice que su precio era de $14.88, pero realmente no sé si ese es su precio regular. Y miren, hay diferentes size y también están en $5. Miren por aquí también están estas camisitas, camisillas y camisas de niño en $5. Miren, por aquí están. Hay varios size y eso. Tampoco sé qué precio regular tienen. Miren, aquí estaba la gente llevándose estas cosas de a montón. Miren, aquí están. Están las camisillitas de manguita y las que tienen mangas. Estaban en $5 ahí también. Por aquí hay más. Miren, la señora se estaba llevando. Miren, un montón, un montón, un montón. Miren, por aquí hay más calzoncillitos así como para niños. Yo me voy a llevar un. Me voy a estar llevando este que trae más cantidad. Eso tiene que estar muy pendiente porque pues vamos a llevarnos algo que tenga más cantidad por el mismo precio. Hay unos que traían $13 y otros que traían $7. Así que yo me voy a estar llevando los que traen $13. Miren estos. Hay diferentes size, small, medium, large, x-large. Son como para niños pequeños. No es como para adultos y eso. Así que solamente lo voy a estar llevando a mi nene ya que mi nene pequeño es el que utiliza esto. Ya mi nene grande utiliza los de hombre. Y no habían pues así como que size. Para ello, ahora me vine para el área de los zapatos. Mis chicas, todos estos zapatos están que si en $3, $5, $7, $9 y a veces están más económicos que lo que dicen el precio marcado. Todo es cuestión de verificar el precio. A veces salen en la aplicación de Walmart. Yo he comprado zapatos aquí en Walmart hasta en $1 y yo sé que ustedes están bien. Miren estos otros también. De su precio regular $15. Está en $9. Puede ser que estén más económicos. Miren por aquí estos otros. También estaban en liquidaciones. En $9. Su precio regular $18. Están bastante bonitos así como para la oficina y eso. Por aquí habían más zapatos. En liquidaciones. Bueno, yo realmente vine a Walmart por estos zapatos. Son los loafers. Están súper de moda. Súper en tendencia. Ahora realmente usted lo ve así y se ven bien feos. Pero puestos se ven bien bonitos. Así con un outfit bien bello. Con medias, con falda, con pantalones cortos, largo. Un sinfín de outfits que uno puede hacer con estos zapatos. Estaban en $25. Miren estos otros también. Están bien bonitos. A mí me encantan. Estaban en $20. Estos otros también. Estaban en $20. Están como las imitaciones de los Converse. Estos me encantaron. Me fascinaron. Me gustaron más que los otros. No sé por qué. Tienen el precio de $16.98. Están más económicos. Los otros estaban en $25. Pero no había más ninguno. Y ese no era mi 6. Y miren por aquí había más. Estoy loca por comprarme unos zapatos de esos. Pero no he visto unos que yo diga wow. Sí. Estos son los que me gustan. Y estos me gustaron. Pero pues no había mi size. Y bueno mis chicas. Por aquí estoy en el área de niños. Vine a ver qué cositas encuentro también. Porque vi en Facebook una muchacha que estuvo comprando ropa de niños a $1. Y realmente la ropa de Walmart es buenísima. Ella estuvo compartiendo que encontró camisas, pantalones en $1. También estos sets así como que traen dos pantalones. Ella los estuvo encontrando en $1. Está súper bien. Uno puede hacer es que comprarlo un size más grande de lo que utiliza su niño. Mi niño es size 8. Pues comprarlo size 10 para que le dure hasta el próximo año. Y pues aquí casi siempre hace así como calorcita. Y miren. Yo lo escaneé con la aplicación de Walmart y me aparecía en $6. Pero yo voy a estar viniendo a verificar el precio. Porque puede ser que lo bajen de un momento a otro. Miren. Toda esta ropa. Todo esto que ustedes ven aquí estaba marcado en liquidaciones. O sea en liquidación. Estaban como en $3 y así. También les quiero compartir que estas camisas yo se las compro a mi nene. Y salen súper buenas. De verdad que estas camisas salen súper buenas. Cuestan $3.99. Este color me encantó. No le hace justicia a la cámara. Está súper bello. En cremita azul. Miren. Todos los colores. Rojo, blanco. Y $3.99 de $4. Y es una camisa que de verdad que salen muy muy buenas. Miren. Estos pantalones están bien. Estaban en $5. No es como que tanto el descuento. Pero como les digo. Es algo que uno tiene que estar verificando. Si es que vas a Walmart. Porque puede ser que lo bajen de un momento a otro. Y ahí. Pues si lo bajan un dólar. Pues muchísimo mejor. Estas camisitas también que ven por aquí. A mí me encantaron. Los colores no se ven bien. Pero de verdad que están súper lindas. Súper bellas. Me encantan. Miren. También hay que buscar como que así en la parte de abajo. Ahí ponen más cosas en liquidaciones. También me vine para esta área. Que es como el área de clearance. Que hay muchas cosas en liquidaciones. Hay cafeteras. Juguetes. Miren esta cosita. Que estuve encontrando aquí. Estaba en $35. Su precio regular era de $60. Si no me equivoco. Miren. Por aquí estuve encontrando esta scooter. Para niños. Como les digo. Hay muchos juguetes. Muchas cositas aquí en liquidaciones. Esto es cuestión de ir a la tienda. Verificar. A ver qué cositas uno encuentra. Encontré también juguetes en $5. En $7. En $9. Y pues. Ahí había bastante gente llevándose cositas. Y no pude grabarles como que bien. Miren. Este juguete también. En $9. Su precio regular era de $31. Para ir preparándonos. Para el. Para las navidades. Así que nada. Mis chicas y mis chicos. Ahí les comparto esa información. Si ustedes se quieren dar la vuelta por Walmart. Para ver qué cositas ustedes encuentran. De verdad que les deseo mucha suerte. Gracias por ver. Nuevamente las invito a suscribirse. Miren esto que también estuve encontrando. Antes de irme. Es para limpiarnos las colitas. Cuando uno termine de ir al baño. Me parece bastante curioso. Así que nada. Mis chicas. Ahora sí me despido. Excelente día. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye.